Minutos nos separan de las 7 de la mañana, vamos a hacer un intento con nuestra compañera Judith Colexa que está en la comisaría cerca de este millonario robo. Colexa, ¿cómo estás? Sí, Amalia, y volvamos a intentarlo hablando acá con el comisario con respecto a esta denuncia realizada por el funcionario de una ferretería quien manifestó que supuestamente ayer en plena vía pública habría sido interceptado por cuatro asaltantes quienes lo despojaron según su denuncia de la suma aproximadamente 50 millones que llevaba para un depósito Comisario Principal Eber Molinas, llama la atención que esta persona constantemente solía hacer estos tipos de depósitos millonarios pero no sé si nunca pidió algún tipo de custodia policial Sí, eso fue donde nosotros ayer estuvimos hablando en el lugar y también con las víctimas, con el propietario de la ferretería y me manifestaron que ellos nunca pidieron a compañeros, es un trabajo rutinario que están haciendo casi todos los días y las informaciones que estos dos delincuentes tenían en forma precisa, ¿verdad? porque habiendo tantos vehículos en un desplazamiento, en un semáforo, nos fallaron en apretarles, digamos, a esta persona ¿Hace mucho tiempo él hace el mismo trabajo, comisario? Según el propietario, sí, hace dos años que trabajan en dicho local y es un trabajo de rutina ¿Todos ya sabían a lo que él se dedicaba? Todo y también todos los funcionarios de dicha local comercial Bueno, y por otra parte, comisario, en el sitio donde supuestamente se produjo el robo, ¿se contaría con cámaras de seguridad? Hay cámaras de circuitos cerradas en el lugar, ayer nosotros tuvimos una vez, decidió la denuncia en el lugar con gente de investigaciones y tenemos varios datos, ¿verdad? que podría ayudar a la investigación también alrededor en el desplazamiento también de los supuestos autores Hay cámaras de circuitos cerrados que vamos a estar cotejando, ya tenemos algunos, pero vamos a seguir con la investigación en sí ¿Es la primera vez que él denuncia haber sido víctima de un hecho similar? Según el propietario, era la segunda vez, otra vez cuando también estaba, cuando eso sufrió el mismo propietario del comercio, ¿verdad? Pero en otra zona ¿Era un monto similar también al que se llevaron, comisario? Sí, es un monto similar, según, es un movimiento de 50, 48 millones, ¿verdad? que se denunció, es un monto que diariamente están manejando ¿Tenés a mano, comisario, la identidad de la persona que denunció? No tengo acá la mano, pero es funcionario ¿Es funcionario? Sí, nada, Laura Ahí está el comisario principal, Eber Molina, dándonos un poco más de información con respecto a esta denuncia Reiterar que el supuesto atraco se dio sobre la calle Teniente José Félix López y Cacique Caracara del barrio San Pablo Aquí Asunción, vamos a ver si es que se puede acceder a Malia, a Mariano, a imágenes del circuito cerrado Creo que serían fundamentales para saber cómo exactamente se dieron los hechos Y cuántas personas, y por supuesto, analizar sus características de los participantes de este asalto Con usted que entiendo es una zona transitada, una zona por donde se desplaza siempre mucha gente De hecho, esta ferretería, ferretería internacional, es una ferretería súper conocida ahí en la zona, en el barrio Sí, sí, seguramente con las imágenes del circuito cerrado se va a poder aclarar un poquitito más y comprobar también que sea cierto Yudit Conexa, como siempre, muy amable A ustedes, hasta luego Hasta luego, 6.59 segundos de las 7 de la mañana y por supuesto, hay que marcarle a la gente un poco los temas más importantes a esta hora Estamos muy puntuales hoy, titulares vamos